Tengo que reconocerles que a mí particularmente el cine me gusta mucho. Cuando tengo la oportunidad de ver una buena película, está claro que busco qué canal, dónde, quién me lo puede recomendar de una forma profesional y buena, riguroso en su oficio, ¿verdad?, para disfrutar de aquella película. Bien, pues, yo he aprendido mucho de un compañero, un gran periodista de televisión, de radio, un gran escritor que sabe muchísimo de cine, pero muchísimo. Es más, acaba de publicar su segunda obra, obra que no podemos encontrar en el mercado, pero que les advierdo que hoy alguno de ustedes va a tener la gran suerte de poder disfrutar una de esas obras que solamente se ha hecho para cinéfilos y para amigos y para personas muy concretas que les gusta el cine y que hoy están pendientes de esta pequeña sección que vamos a hablar de cine con nuestro invitado. Les presento a Pedro del Río, es un compañero de televisión, ha hecho mucha televisión durante todos sus años y en el día de hoy he querido traerlo a su programa, a su plataforma televisiva, para que nos hable concretamente de ese último trabajo suyo. Pedro del Río, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, viejos compañeros de tiempos heroicos. De tiempos heroicos. Heroicos. Eso del tema heroico hay que tener cuidado, como diría Campbell, ¿no?, porque el héroe siempre muere, ¿no? Bueno, en este caso hemos sobrevivido, que no es poco. Bueno, Pedro, mira, me gustaría que nos hablaras, antes que nada, decir que las primeras llamadas o bien las primeras personas que hoy nos escriban un correo electrónico, pues tendrán, por tu amabilidad, dos libros que no podrán encontrar en el mercado. No, no, para nada, para nada. Esto es una edición especial, solo para amigos muy concretos, entre los que evidentemente estás tú, y personas que, de alguna manera, pues se merecen el libro por, bueno, por diferentes motivos. He hecho una tirada cortísima y, bueno, te agradezco que estemos hablando hoy aquí de un libro que no se va a vender, pero que, de una manera como más, si tú quieres, espiritual, pues has querido destacarlo aquí hoy. Pues está saliendo el correo electrónico donde tiene que dirigir su petición y las dos primeras personas que nos escriban, las dos primeras personas que nos escriban y nos dejen su nombre y apellidos, estaremos encantados de ofrecerles ese libro, exclusivo libro, y yo creo que hará historia ese libro tuyo, Pedro, porque como no se vende, es una cosa tan concreta, tan puntual, que será una maravilla tenerlo. Sí, es cierto, se ha hecho como yo quería hacerlo, nadie ha movido nada, nadie ha tocado nada, nada más que yo, eso sí tardaba unos cuantos años en dejarlo exactamente como yo quería, pero estoy muy contento, soy orgulloso, y, bueno, y el hecho de que a ti te gustó, que el libro, pues también, pues de alguna manera me reconforta. Muy bien, pues solamente tienen ustedes que enviarnos un correo electrónico a este correo que está apareciendo en pantalla, dejando nombre y apellidos, y lo podrán pasar a buscar por aquí, por diagonal 441, esquina Muntaner, lo dejaremos en recepción, o sea, y les avisaremos exactamente quién han sido los premiados, ¿no? Bueno, Pedro, háblame de este libro que ha tenido su enjundia, ¿verdad? Porque no solamente es escribirlo, sino también hay que dibujarlo. Hay que dibujarlo, digamos, de alguna manera he recuperado esa parte de dibujante profesional que ha ocupado mi vida durante muchísimos años, y lo he conjugado con ese reverso más cinéfilo, una especie de Dr. Jekyll y Mr. High, que yo colocaría al Dr. Jekyll, que sería el bueno en la parte cinéfila, y el Mr. High en la parte dedicada al cómic. Bueno, pues vamos a hablar del libro y vamos a empezar a buscar esos misterios, porque el título del libro es El caso de los misterios del cine, ¿no? Y me gustaría que empezáramos a hablar de Cuando ruge la marabunta, por ejemplo, que hablamos de esos misterios, porque fue una película muy buena protagonizada por Charlton Heston. Exactamente, es una película mítica del cine de aventuras, donde Charlton Heston interpreta al personaje de un rico hacendado, dueño de grandes posesiones en una gran hacienda en un país sudamericano. Lo curioso es que, tú sabes, Pedro, que en las selvas se suda bastante. Sí. Se suda bastante más que por el calor, por la humedad existente. Sí. Y aquí en esta película, como podemos ver en la imagen que nos van a pasar inmediatamente, Charlton Heston suda bastante, y eso lo podemos ver en su camisa, manchada, lo vamos a ver de aquí en un instante. El problema es que, claro, yo entiendo que Charlton Heston sude mucho, aquí lo estábamos viendo, ¿eh? Sí. Charlton Heston sudando mucho, vemos que suda mucho, ¿no? Y eso lo entendemos porque, como es el chico de la película, eso de alguna manera tiene que reflejarse en forma de sudoración casi animal, porque es el chico de la película y suda más que nadie. Lo extraño y misterioso es que sea él el único que sude. O sea, Charlton Heston suda y los demás tienen las camisas limpias e impecables. A no ser que, como indica el título de la película, la marabunta, que son millones de hormigas soldados que acechan a la hacienda del protagonista, digamos, pues él, con ese tipo de sudor, consiga algún tipo de arma de destrucción masiva para eliminar a las hormigas, a la marabunta, que también podría ser. Pero, de alguna manera, este misterio todavía no lo ha resuelto. No se ha resuelto. Bueno, vamos a hablar de esos misterios, de este fantástico libro, el caso de los misterios del cine, de Pedro del Río. Nos vamos a ir ahora, dos cabalgan juntos, porque qué falta de consideración produce el Wester hacia los indios, ¿no? Sí, sí. Sí, esta película, de alguna forma, es un poco insultante, que luego veremos más cosas. Entendemos que los indios en el cine, históricamente, siempre se los ha considerado como poco espabilados. En esta película, dirigida por el gran John Fortune, director mítico del cine del Wester, fíjate que los protagonistas, uno es Richard Whitmer, que en la película interpreta al personaje de un teniente de la caballería de los Estados Unidos, tiene que disfrazarse de vaquero, junto a su amigo sheriff, James Stewart, para ir al poblado de los indios, de los Comanches, creo, para negociar con el jefe Comanche, pues, que devuelvan a unos prisioneros que tienen. Entonces, ellos van disfrazados para que no digan, este es un soldado de la caballería. Pero nada más llegar, fíjate que el jefe Comanche ya se enfada mucho y le dice, mentira, mentira, tú eres un teniente de la caballería. Bueno, y se quedan parados, pero, oye, este tío, ¿cómo nos ha reconocido? Claro, yo entiendo que tú te disfraces, ¿vale? Pero lo que tienes que procurar es no insultar la inteligencia del jefe Comanche y, por lo menos, que no dejes al descubierto el pantalón azul con la raya amarilla característica del séptimo de caballería. Claro. Porque el jefe, hombre, tampoco tienes que ofenderlo. Aquí el misterio más importante es que estos dos salieran vivos del poblado. Ese sí que es un misterio a estudiar, pero... Bueno, vamos a hablar de otro tipo de poblado. Nos admitimos, pues, no sé, al medievo, por ejemplo, porque Robin Hood, ¿no? Hay una falta de, como de incongruencia, ¿no? Sí, sí, sí. En esta película de Robin Hood de 1991. Exactamente. Digamos que el personaje de Robin Hood, y sabes que ha sido muchísimas veces llevado al cine, yo no sé exactamente si realmente existió Robin Hood, pero gracias a la aparición de algunos personajes que sí que aparecen en la película, como, por ejemplo, Ricardo Corazón de León, pues, podemos situar aproximadamente la época en la que se desarrollan los acontecimientos en el siglo XIII. Si esto es así, no se explica, y esto sí que es un misterio gordísimo, es el catalejo que tiene Kevin Costner junto a su amigo Morgan Freeman, árabe que viene con él de Tierra Santa, porque, precisamente, el catalejo no se inventó hasta 300 años después. Vea que en el tiempo. Exactamente, en el 1600. Es decir, este es otro misterio. No sé qué hace aquí un catalejo. Hay muchos más misterios en esta película, pero le damos, digamos, prioridad a este. Bien, estos misterios son los que viene a reflejar Pedro del Río en este último trabajo suyo, en el último libro que acaba de publicar, El caso de los misterios del cine, ¿verdad? Bien, hemos dicho que los primeros que escriban nos escriban un correo electrónico al que estábamos indicando, pues, serán las dos primeras personas y las únicas que se van a llevar uno de estos libros que no está publicado a nivel general, solamente se hizo una edición para los amigos. Exactamente. Con lo cual, ustedes, los dos primeros que nos escriban con nombre y apellidos, serán los ganadores de este magnífico volumen. Magnífico volumen, Pedro. Muchas gracias. Yo te he dicho, el día que pasen muchos años, muchos años, será el típico libro que aquí llevará todo y más, ¿no? Bueno. Podremos dejarlo de herencia a nuestros bisnietos. Un poco hasta así. Bueno, vamos a ir hablando de estos misterios del cine, cosas curiosas, que solamente las caza nuestro compañero. Nos vamos a hablar de La Diligencia, por ejemplo, un western de 1939, de John Wayne, porque era el protagonista. El protagonista es John Wayne. ¿Qué ocurre en esa diligencia? Fíjate que es una de las películas míticas de la historia del cine. Comentan que Orson Welles, mítico director de cine, él comentaba que había aprendido a hacer cine metiéndose en un estudio y viendo 50 veces La Diligencia. Es decir, esta es la película que vamos a comentar, el misterio que no acabamos de entender. Hay una parada donde los protagonistas en La Diligencia paran en un pueblo frente a un hotel. Vamos a ver el nombre del hotel. Pedro, vamos a verlo porque esto es muy fuerte. Hay que fijarse perfectamente en ese nombre porque el nombre es una cosa absolutamente incongruente. Vamos a ver a continuación. Hotel Tonto. O sea, Tonto Hotel. Es castellano. O sea, que esto se entiende perfectamente. Vamos a ver. Entendemos que este pueblo y este hotel están situados en la película muy cerca de la frontera con México. Es decir, se sobreentiende que la mayoría del personal que se pasen por aquí entienden perfectamente el significado de la palabra tonto. Por tanto, reflexión final. ¿Quién es el tonto? ¿El hotel o los que se alojen allí? Yo ya me imagino a John Ford durante el rodaje con John Wayne llevando las maletas. Dice, niño, vámonos a otro hotel por si acaso. Está bien. Bueno, seguimos viajando, nos vamos aquí a película, mítica película, por cierto, 55 días en Pekín. Maravillosa película. Una película increíble. Se desarrolla en China, en Pekín, durante la rebelión de los boxers. Háblame del misterio que hace referencia a los extras, por favor. Es tremendo. Hay una secuencia donde los protagonistas, Charlton Heston y David Niven, protagonistas principales, salen de la ciudad prohibida y quedan allí atrapados entre una multitud de chinos que les increpan de manera totalmente amenazadora. Recordemos, 55 días en Pekín. La pregunta es, ¿cuántos chinos realmente auténticos hay en esta imagen? Vamos a ver una cosa aproximada y me he dejado algunos. Algunos más que aparecen por aquí. Ahora vas a ver. Hay un montón de chinos falsos. O sea, que haya chinos falsos en Pekín es una cosa que no se entiende. Pero este misterio sí lo hemos resuelto y no ha hecho falta que venga Xerrojóns a ayudarnos. Y es que esta película se rodó muy cerca de Madrid, en Las Rozas. Entonces, claro, la mayoría de los extras imaginó que venían de Alcorcón o de Vallecas. Entonces, no eran chinos auténticos. Por tanto, aquí sí se entiende y este misterio está, digamos, solucionado de una manera razonable. Bueno, desde luego no tiene mucha cara de chinos. Y hay alguno que incluso se nota que el maquillaje y la careta que le han puesto le provocan unas arrugas imposibles en la cara. Y hay alguno más que me he dejado que luego los he visto que hay una parte de la cara que dice, uy, este parece que le se taje. Esa mirada tan crítica en las cosas porque esto se nos escapa el resto de los mortales. Bueno, esto podía haber entrado en la sección de las pifias que hacíamos en la televisión. Lo que pasa es que buscando pifias de manera casi compulsiva al final acababas encontrando otras cosas y una de esas otras cosas que encontramos fue los misterios. Doce del patíbulo, Pedro. Este es uno de los misterios que más me encantan. Sí. Esto es tremendo. Porque fíjate que Doce del patíbulo es una película del año 1967 donde el protagonista Lee Marvin recluta una serie de condenados por diferentes delitos con la promesa de que si sobreviven a una misión peligrosa sus penas serán conmutadas. 1967. Cuando hizo esta película Lee Marvin tenía 43 años. La película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1944 concretamente durante el mes de abril. Pero hicieron una segunda parte una segunda parte que se llamaba Doce del patíbulo siguiente misión y volvía a aparecer Lee Marvin. Pero claro esta película se rodó en el año 1985 pero curiosamente la acción se desarrollaba en el mismo año 1944 pero en el mes de septiembre. Es decir que de una misión a la otra solamente había cinco años de diferencia pero realmente a tiempo real resulta que Lee Marvin tenía 61 años pero era una cosa muy extraña e incomprensible que con solamente cinco años de diferencia si tenemos en cuenta las dos películas mira la imagen de los dos Lee Marvin en el primer doce del patíbulo y en la siguiente emisión cuando teóricamente solo habían pasado cinco meses de diferencia. Y este tipo que se llama este tipo de acciones que se llama el recuerdo de la víspera hay que ir anotando un poquito al menos en radio se hace hay que ir anotando donde estaba todo bien puesto en su sitio como que los productores la gente que se encarga de ese tipo no se dan cuenta que esto esto es una incongruencia tremenda te diré una cosa esto no acaba aquí porque luego hicieron una tercera parte y una cuarta parte donde el protagonista era Teli Zabalas lo curioso es que Teli Zabalas el mismo actor había fallecido en la primera película había fallecido como soldado raso y cuando lo recuperaron resulta que era el mayor tremendo resucitó en la tercera y cuarta parte pero y es verdad que según estamos hablando de pifes de películas que aparecen en tu magnífico libro pero por el cartel uno puede llegar a saber de qué va el argumento de una película por el cartel a veces podemos saber todo absolutamente todo incluso podemos determinar cómo iban las guerras en aquella época y volvemos a los pobres indios fíjate tú que con esta colección de carteles ya entendemos perfectamente que en el cine los indios siempre palmasen porque era lógico fíjate tú flecha rota es decir que tenía las flechas rotas la segunda lanza rota las lanzas las tenían rotas también la última flecha encima que tenía las armas rotas las que tenían pocas el último Tomahawk también no les quedaba nada es decir a mí no me entiende vamos está clarísimo que los indios perdían siempre en el cine pero fíjate que yo lo que no he visto nunca es esa falta de consideración con los indios porque luego con los vaqueros no sucedía lo mismo yo no he visto ninguna película titulada el revólver estropeado claro o pistola sin balas no lo he visto solamente he encontrado una que vamos a ver a continuación la cuadrilla de los once no 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 curiosamente la última bala o sea solamente he visto una película donde al protagonista le quedan pocas balas pero esto yo no me lo creo ¿por qué? porque todos sabemos que en el cine al chico de la película nunca se le acaban las balas es verdad es verdad lo sabemos perfectamente está claro nunca se acaban igual que sabemos que los malos por mucho que disparen sabes que no te dan que no hay ningún problema puedes desenvolverte tranquilamente por la película que no te van a dar es tremendo qué maravilla hablar contigo de estas pifias de esos misterios que tiene el cine y estamos hablando del cine de la gran pantalla en un cine pantalla grande y con letras mayúsculas con letras mayúsculas muy famosas yo recordaba la cuadrilla de los once de 1960 gran película un misterio también en ese cartel lo vemos ahí esta película es una película donde los protagonistas forman parte de un grupo de amigos veteranos de la segunda guerra mundial que se reúnen para dar un golpe en Las Vegas y de forma simultánea atracar cinco de los casinos más importantes de la ciudad curiosamente algunos de los protagonistas como por ejemplo Sam David Jr Fran Sinatra Dean Martin Peter Lanford en aquellos días estaban actuando en Las Vegas incluso tenían participación en algunos casinos por tanto en la ficción pretendían atracar unos casinos que en la vida real pues eran un poco suyos también tenían participación en ellos sin embargo viendo el cartel de esta película ya se produce la primera incongruencia porque fíjate en el título La cuadrilla de los once vamos a ver la siguiente imagen descriptiva hay doce o sea resulta que en el póster son doce esto también lo he resuelto y en el libro y es que digamos los protagonistas reales son once pero el número ocho era un actor llamado Akim Tamidov este no participa exactamente de la banda pero está digamos es un amigo de ellos y está tomando algo en la barra del bar mientras el resto se conjuran para perpetrar el golpe pero seguramente cuando terminaron de rodar la secuencia con tantos célebres y actores y cantantes famosos le debieron de decir vente para acá nos hacemos una foto todos juntos con tan mala fortuna que esa foto que se hicieron todos juntos se utilizó de manera promocional y de forma incongruente aparecieron en un cartel de título de una película los pues lo de los once aparecían doce personas pero hablamos de estas pifias no hay concurrencias por otra parte pero también hablas en el libro del desafortunado la persona que no es tan agraciada que es más bien feo es verdad hay una sección que es el caso de los actores feos y ahí hemos ido a buscar aquellos actores pues que o han estado muy feos o que no sé quién los ha convencido o incluso desafortunados como por ejemplo es el caso de John Wayne que apareció de manera casi furtiva en la película la historia más grande jamás contada y además se trataba del centurión que conducía a la comitiva conduciendo a Cristo hacia su crucifixión a Monte Calvario entonces vemos a John Wayne vestido de romano no le queda igual de bien como queda evidente parece que tenga esta barriguita sí, sí, sí va sobrado yo no sé quién convenció a John Wayne para que se metiera aquí ahora está clarísimo que fue una persona que tenía una especie de dualidad como el doctor Jekyll porque por un lado era un tío con grandes dotes de convicción pero luego era un tío absolutamente desafortunado para el casting porque era John Wayne en una película de romanos no, le queda mejor el tema vaquero ¿verdad? a John Wayne fíjate que cuando yo estaba viendo la película y lo vi a él dije a mí me da la impresión que John Wayne tiene que tener por algún sitio escondido un Colt 45 por si aparece algún Comanche por Jerusalén bueno recuerden ustedes que las dos primeras personas que nos escriban a este correo de luces arroba lucesenlascuridad.es que es el programa de radio que venimos presentando a nivel nacional en equipo de este programa de Tierra de Sueños pues van a recibir cada uno un libro como este a las dos primeras personas que nos escriban dejando nombre y apellidos y lo dejaríamos en recepción de esta televisión para que lo vengan a buscar les avisaríamos este es el libro fantástico libro el caso de los misterios del cine además estará dedicado por parte de nuestro periodista buen amigo y compañero de televisión y de radio Pedro del Río miren ustedes que maravilla de libro que además no solamente tiene y habla de estas pifes que hemos hablado sino de dibujos extraordinarios dibujos creados además realizados por el propio autor del libro que es Pedro del Río esto tiene su trabajito si si bastante bastante bueno ahí vemos dibujos en televisión si aquí tenemos la parte de la marabunta con Salton Gestor es una maravilla ¿cuánto has tardado en hacer este libro con tanto dibujo? ¿un año? ¿dos años? no tiene no no al menos tres al menos tres años que maravilla saber que tengo un libro tuyo estoy muy ilusionado de verdad pues te lo agradezco y además dedicado por ti que maravilla bueno pues esa maravilla la tendrán las dos primeras personas que nos escriban a luces arroba luces en la oscuridad punto es te deseo todo lo mejor Pedro muchas gracias que tengas un año excelente la amabilidad es tuya que tengas un año excelente y que tienes una familia estupenda desde aquí les envío a todos ellos un beso y un abrazo muy fuerte eres una persona afortunada de verdad que sí lo mismo digo Pedro muchas gracias eres muy amable gracias y muy buenas noches buenas noches adiós Pedro adiós 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 Pedro